Este, mano, postra que si yo lo veo al Dela, le pego bien duro, mano, para que nunca más escriba, le rompo el hocico, te lo juro. Igual, lo que Flaco hizo está mal, yo recién también veo lo de Flaco, boludo. Este Flaco, este Flaco, este Flaco, no, pero no sabía, perro, corte que no sabía que se ve historia, Flaco, pero siempre Flaco y la bajó en la banda, en ese sentido. Corte que pensé que lo iba a decir jodiendo, iba a decir la historia, corte que pensé que era el momento, digamos, Flaco y la bajó en la banda. Flaco la bajó, man, ¿cómo va a ser ese gol? O sea, tipo, está bien, está caliente por ese motivo, pero está mal, digamos, qué sé yo, digamos, no sé. Sí, Foco, ¿me escuchás? ¿Qué onda, Seven, todo bien? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda que tu gente no anda tirando, boludo? No, nada, por lo que pasó ayer, digamos, que hicieron el tren de sniping, digamos, y tengo pruebas, tengo pruebas. ¿También, las dos vueltas nos fueron a buscar, boludo, y nosotros nunca les decimos nada, estoy mucho de huevo, boludo. Claro, 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 lo fuimos a buscar, capaz que alguna vez, digamos, pero sin tren de sniping, ¿viste? Corte que... No, gato, me han ido a buscar a mí cuando he estado en directo, boludo. No, ¿cómo hacían? Yo siempre estoy en directo, man, no hay chance, hay chance. Todo juega siempre en directo. No sé, gato. No, igual, corte que... No sé qué onda, porque están hablando, gato, hablan de piña, no sé qué, te cojo, dicen que me van a hacer cagar los otros guachines. Yo no soy ningún guachín, Foco, gato, vos sabés que yo te vengo y te hago con frente, gato, no te tiro. No, no, sí, por eso, por eso, tipo, todo bien, y tipo, por eso yo también te digo que yo pasé las pruebas, y pasé las pruebas de los chats, de todas las boludeces, del sniping, digamos, y también me ha pasado lo que acabas de decir, digamos, que estás admitiendo prácticamente que es también sniping, digamos. Yo no admití nada, que cojo. Sí, me acabas de decir que vos también lo haces, digamos, y tipo, pasa todo, digamos, y tipo, eso ya, eso ya... Espera, 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 eso ya no queda, eso ya no queda, eso ya no queda en mí, digamos, o sea, tipo, esa es la solución, la da, la da Garena, digamos. Sí, pero escuchame, boludo, no, boludez, Foco, si vos haces lo mismo, boludez, aguantatela, boludo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Yo te digo, boludo, que dale, porque mirá, si yo me pongo a hablar de vos, boludo, tengo mil cosas para decir vos, y no digas nada. Pero habla, boludo, tipo, habla, digamos, habla, no hay problema. No, no digas a los huevos, boludo, porque yo no te hincho las bolas de vos, man. Yo tampoco, porque yo tampoco, corte, que todo bien, digamos, no te hincho nunca la bola de vos. No, pero no, boludez, boludo, ya está, boludo, lo vivís tirando al dedo, boludo, que es un guachín, hermano, es un guachín, los tuyos son. Y bueno, corte, que él me ve tirando a mí, boludo, eso también, digamos. Vos sabés cómo es la cosa, siempre me pasan capturas de Dela hablando mal, de Dela diciendo esto en un grupo, de Dela diciendo esto en otro grupo. Yo me cansaba de escuchar que tu equipo dice una banda, gila de mí, yo nunca dije nada de ustedes malo. ¿Alguno me escuchaste que yo dije algo malo de vos? No, y yo tampoco, ¿vos escuchaste que yo dije algo malo de vos? No, no sé, pero ahora te escucho hablando mierda últimamente nomás. No, 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 hablé solamente del sniping nomás, algo que pasó posta, digamos. No sé, gato. Yo hablé mal de alguien, yo hablé mal, yo hablé mal de alguien, si yo hablo mal de alguien es porque yo vi o vi que tiene malas intenciones conmigo, digamos, que son falsos a mi espalda, digamos. Y de vos, siempre hablé bien, digamos, dije que me caías bien, digamos, todo bien. Lo que hiciste el otro día no me pareció, lo que hiciste el otro día no me pareció, y pasé la prueba, digamos. ¿No? ¿Nada más? Viven hablando de otro gato, boludo, y ya jode, ya realmente jode, boludo. No, vivimos hablando, vivimos hablando capaz que de él, la mano, y que vos mismo podés saber cómo es, digamos, así que no tenés cómo defenderlo, digamos. Y todo lo que vos quieras, de hablar, de tirar historias y todo, pero gato, ya fue, ya, boludo. O sea, ya se ponen ya en serio y demás ustedes, boludo. Y bueno, corte que, y la revivo, corte que estoy pagando de screen todos los días, todos los días, siempre, todos los días me pasa lo mismo, boludo. Y corte que llegan ustedes y me hacen esa, digo, ya fue, fue. Aparte, qué sé yo, boludo, tiran a otra gente, culiao. No, pero, hermano, escúchame, hermano, escúchame, mira, soy panter, hermano, como de onda. No, no, porque vos decís que le vas a pegar el guachimbo, ¿le quieres pegar el guachimbo? No, escúchame, escúchame, mira, tú, escúchame, mira, tú dices, escúchame, tú dices de Dela, mano, si Dela no ha estado ayer en el Street Nipi, ¿por qué se mete a tirar la historia a Flak? Tú dime, si es un jugador profesional, si tú no ha pegado a un menor, guacho, porque eso no está bien. Tú no estás hablando de Dela, si él no se mete, él no se mete nunca, no se metió nunca, ¿qué se mete? Vino y dijo, yo le voy a pegar al Dela, no sé qué, ¿quién le va a pegar, boludo, si es menor? Nah, yo digo que si lo encuentro, vos está, ¿cuál es la cosa que se tira a la mala? No, venga, guarde gente que no hay, boludo, porque no, está fomentando violencia. Siempre tira a la mala ese gil, siempre, toda la vida, toda la vida, nadie se mete como él, nadie se mete como él, porque estamos jugando por un juego, gato, y vos estás fomentando violencia. Escúchame, escúchame, Dela ayer se metió, ¿qué crees que te dio? Dela ayer se metió en el juego, jugó con ustedes, Dela, dime vos, ¿jugó contigo Dela ayer? No jugó, ¿y qué se mete el bardo? Nadie lo llamó. Bueno, yo digo eso, no, boludo, todo bien, gato, todo bien, gato, siempre se mete. No fue, no fue, no fue, no fue, no me nombré más, gato, no me nombré más, porque no quiero ni jugar. Es que nunca te nombré, nunca te nombré, te nombré estos días nomás, corte que, te nombré, no, 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 te nombré estos días nomás, porque bueno, pasó lo que pasó, que hiciste en Sniping, digamos. Para mí no me nombré más, gato. Eso sí se puede, perro. O sea, si tenés lectura del juego, que vos sabés cómo es la onda, sí se puede. En todas las putas salas que nos encuentran, boludo, porque saben que estamos peleando, gato, y es lo mismo, colega, o sea, yo no te vi. No, no es lo mismo, no es lo mismo, yo estaba ahí, bueno, ya fue. No, bueno, bueno, igual eso yo no lo solucioné, eso yo, yo pasé, bueno, pero, 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 yo pasé, yo pasé pruebas y chats, pasé video y clip, y ya tipo, y por eso te digo, por eso te digo, que eso yo, para qué vamos a discutir, para qué vamos a discutir nosotros, que eso lo decida la, la directiva, digamos, en todo sentido, digamos. Claro, que lo decidan ellos, digamos, para qué tenemos pelea nosotros. Como también la historia de que da que nos reembolsen diamantes a unos guachinos, boludo, alguien de tu equipo, ubicálos, boludo, porque vos siempre me decías a mí. Sí, eso sí, corte que yo no sabía, aposta que no sabía. No sea falso, boludo, decíles cosas. No sabía, igual corte que eso, eso de reembolso, eso de reembolso no es para tu escuadra, digamos, es para una escuadra también que nada, que ve, digamos, que no flayó. No va, no va, no va, porque saben que es un influencer, o por más que no sea un influencer, es un jugador profesional, boludo, y qué sé, gato. Está todo bien. Sí, 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 flaco, siempre, siempre. Guardiamos todo, boludo. No, se lesionó flaco. A ver, que iba a la otra profesional, fijate la historia que tiró a Lorejón cabeza de pija fracasado de tu compañero, y después cerrá el orto, boludo, dejá hablar. Ah, boludo, yo no voy a hablar. Es lo mismo que hablé con Dela, ¿qué es un guachino, boludo? ¿Me entendés? No, no, yo no soy defensor de nadie, vine a hablar por mí, vine a hablar con Focu. Vale, ya fue, ya fue, ya fue. Listo, fue que hoy, era eso nomás, gato. Está todo bien, boludo, pero no tiré más. Al menos a mí no me nombré más, boludo, no sé qué onda. No, no, nunca te nombro, poste así, que siempre tiro la mejor, así, siempre tiro la mejor. Yo nunca te dije nada a tu espalda ni nada. Vos nunca vas a escuchar que yo dije algo malo de vos, ni que vos hablas de mí. No, nunca, poste que nunca. No, 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 ayer fue nomás, ayer nomás, ayer nomás fue eso que pasó, que ya te expliqué, digamos. Bueno, ya fue. Entonces quedó ahí, boludo, y listo. 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 Quería aclarar eso nomás. No, ya sé, pero no pinta, corte que ya estamos más grandes, boludo, ya eso pintaba cuando teníamos, no sé, 17, digamos. El barato de alto caradura este, boludo, viene a hablar, tipo, de lo que hacemos nosotros. Ya sé, ya sé, sí, 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 Dela es peor, digamos, ya sé, pero igual no te tenés que comparar con ellos, digamos, nada que ver. Ah, mirá, está loco. Igual por eso, no te tenés que comparar con ellos, digamos, nada que ver. Ah, pero lo que sí me da cuenta es que dicen que nosotros lo vamos a buscar, ¿cuándo lo hemos ido a buscar? Nosotros siempre jugamos. No, igual, si lo fuimos a buscar fue, yo estaba en directo y no había chance de que yo estés haciendo directo, digamos, no hay chance, digamos. Claro, no sé, no sabemos.